Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina de Diario. Hoy os traigo la receta de albóndigas en salsa más rápida que podáis hacer. Mirad, hay dos opciones. Podéis comprar la carne picada, mezcla de cerdo y ternera, por ejemplo, y añadirle para que quede bien tomada, ajo, perejil, cualquier especie al gusto. Y de esa manera tenéis varias recetas en el canal. Yo hoy, para simplificar, he encargado en la carnicería estas albóndigas que están ya formadas, de calidad, con un peso de un kilo. Así que ya solo hay que enharinarlas, que no tiene más complicación que irlas envolviendo en una capa fina de harina, y de paso ya acabar de redondearlas, de este tamaño las suelo hacer, más bien grandes, porque así van a quedar más jugosas. Imagino que tienen esta forma, porque las deben hacer con un aparato tipo tubo, pero bueno, no se tarda nada. Y en un momento ya, este kilo, estas 28 albóndigas formadas. Para comenzar la fritura, una cazuela bien amplia, ya en la placa, con aceite de oliva virgen, abundante, y en nada, que empiezo a humear. Mirad, un truquillo. Ahora tienen que quedar prácticamente hechas, bien fritas, para que luego simplemente, en la salsa sea un hervor. De esa manera quedan mucho más jugosas y tiernas. Les voy haciendo en dos tandas, volteándolas para que queden uniformes, dándoles tiempo para que queden bien fritas y hechas por dentro y en este punto las retiro así, bien escurridas a otra bandeja y voy ya con la otra tanda. Mirad, este aceite con la harina tostada, que está sucio, lo voy a colar y aprovechar para la salsa. He puesto aceite suficiente que cubra el fondo y voy a ir improvisando la receta, según se me va ocurriendo. Mirad, he triturado en un robot dos cebollas y dos dientes de ajo, de manera que quedan así, tipo puré. La voy sofriendo con dos hojitas de laurel y un poco de sal, muy poca. De esta manera, luego no va a haber que triturar la salsa. Además, pongo una cucharadita de harina para darle más consistencia y la rehogo. Y en nada que vaya cogiendo color, pongo unos 50 gramos de salsa de tomate estilo casero, valdría tomate frito y 150 mililitros de vino rosado. Y va a poner blanco, pero como me queda este resto, lo aprovecho. Voy a dejar ahora cociendo medio minuto para que evapore el alcohol y se suavice el sabor. Devuelvo las albóndigas a la cazuela. Las envuelvo en la salsa y así como están, las voy a dejar cocinando nada, un minuto simplemente para que se impregnen bien de todos los sabores. Como os dije, ya quedaron hechas y no necesitan más. Ahora se pueden rectificar. probar, añadir más sal si fuera necesario e incluso ponerle un poquito de agua si nos gusta la textura más ligera. Y en un momento, como habéis visto, unas albóndigas en salsa sin ninguna complicación. Ya emplatadas y servidas con unas patatas fritas, estas albóndigas en salsa, una receta rapidísima que me encantaría que probarais. Si os han gustado, no olvidéis un like, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir toda mi cocina y dejar cualquier duda o comentario que atenderé. Muchísimas gracias por estar aquí. Abrazos y hasta la próxima receta.